Estado de emergencia, horarios de toque de queda, ¿quiénes podrán circular y quiénes no? Ayer lunes se anunció un nuevo toque de queda luego de la aprobación del estado de emergencia. De lunes a viernes de 7 a 5 y los sábados y domingos de 5 a 5 en las siguientes demarcaciones geográficas. Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Asua, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. Eso es de lunes a viernes de 5 de la tarde a 5. Aquí dice de 7 a 5. Es de 5 a 5 de lunes a viernes. Y de 8 a 5 en las siguientes demarcaciones geográficas. Espaillat, Peravia, Baraona, Monteplata, Valverde, Hermanas Mirabal, Montecristi, Samanaba, Oruco, Atomayor, El Ceibo, Dajabón, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Es decir, de lunes a viernes, el toque de queda es a las 5 en el primer grupo que mencioné y a las 8 en el segundo grupo que mencioné. Sin embargo, algunos grupos de personas estarán exentos de esta medida de contención del COVID-19. El artículo 4 del decreto 266-20 detalla que durante el toque de queda que inicia hoy será por 20 días. Las personas dedicadas a los servicios de salud, médicos, enfermeros, bioanalistas, personal paramédicos y farmacéuticos, también aquellas personas con alguna emergencia médica que necesiten dirigirse a algún centro de salud o farmacia, podrán estar durante el toque de queda aquellos dedicados a labores de seguridad privada, debidamente identificadas a los miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados. Asimismo, los operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones prestadoras de servicios de energía, agua, telecomunicaciones, recogida de desechos sólidos, debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Los operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías, insumos y combustibles, debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Además, personas que laboren en la industria y el comercio de alimentos y productos médicos y farmacéuticos, y estén en tránsito hacia y desde sus lugares de trabajo. Siempre que porten identificación de una empresa autorizada por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus. Los pasajeros internacionales y operadores de vehículos particulares o comerciales, que estén trasladando a estos, así como empleados del sector de transporte marítimo y aéreo, debidamente identificados en tránsito o desde puertos y aeropuertos. Los empleados de empresas que brinden servicios funerarios exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. También los empleados o contratistas de los sectores de hotelería, minería, zonas francas, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Bueno, esos son los exentos, ¿no? Aquellos que pueden transitar durante el toque de queda. Por supuesto, debidamente identificados y con un argumento, una coartada, como se dice en derecho, un argumento que pueda permitirle demostrar que ciertamente están dentro de su trabajo en ese momento o realizando una labor relacionada a su trabajo. O sea que esos son los exentos. Bueno, antes de continuar, yo quiero saludar a nuestra compañera Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis, Fulvio, Gerján. Buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy martes tempranito. ¿Cómo no? Carolina, precisamente. Bien, sí. Continúa tú por ahí. Por ahí María se va. Sí, sí, Amado. La verdad que en lo que tiene que ver con los horarios de las medidas, en particular hubiera preferido que, por ejemplo, los fines de semana, los domingos a las 5 de la tarde. Entiendo que los domingos la gente no hace mucho, más que se supone que estar en su casa, son domingos de estar en familia, de estar en el hogar, si usted vive solo de estar, no estar visitando altares en estos tiempos. ¿A qué hora es el domingo? A las 5 de la tarde. Entonces, entiendo que debe de ser por lo menos a las 3, el que va a hacer diligencias, la hace en la semana, lo hace el sábado y así. Pero ante todo era lo esperado, este estado de emergencia, todo lo que tiene que ver con el toque de queda. Una de las cosas que nosotros esperamos que no suceda nuevamente es la cantidad de personas que fueron apresadas, casi 90 mil o 90 mil y tantos, fueron la cantidad de dominicanos que incumplían con el horario del toque de queda. Muchos de ellos comprando bebidas alcohólicas lo veíamos. Pero se supone que debemos de ir avanzando, amado. Ese es el deseo, ¿verdad? Este es un país que es a la fuerza, que hay que llevarlo a las cosas. Terrible. Entonces, otra de las cosas, el tema de los balnearios, la playa, la gente tiene que estar clara que están clausurados, porque al parecer la gente se salió de control y entendió que era todo el mundo para la playa, todo el mundo para los ríos, bebiendo. Yo no sé si ustedes comentaron ayer el tema del último can. No sé si lo vieron. No lo vieron. No. El que se hizo en la barquita. No, el que se hizo en el país entero. Ah. En el país entero, señores, increíble, este país es increíble. En la capital, el malecón se llenó. El último can porque sabían que el lunes iba a haber estas disposiciones. Irresponsable. Y todo el mundo salió a la calle en Santiago, en Santo Domingo, en San Pedro, en todas las ciudades grandes. Se llenaron las calles de gente desafiando la enfermedad de alguna manera. Yo me imagino que eso también es un rebrotico que va a venir en 14 días. Por ejemplo, nosotros acá en San Francisco no tenemos, vamos a decir, malecón, no tenemos playa, no tenemos lugares donde se agrupa una cantidad de gente importante, pero sí veíamos que en los lugares donde se venden bebidas alcohólicas, en los food shops, en los sectores que siempre ha sido casi igual, apresaron ciudadanos. Esas son imágenes viejas. En el fin de semana, los principales y más reconocidos food shops de aquí se llevaron a todo el que estaba ahí sin mascarilla, se lo llevaron preso. Entonces, señores, vamos a entender que debemos de salir de esto. Y una de las cosas que a mí me duele y que me molesta y me incomoda, amigos televidentes, es que hay tanta gente que cumple con las normas, empresas que buscan salir a camino cumpliendo con los reglamentos y que un grupo de desaprensivos hacen que todo ese esfuerzo colectivo haya que echarlo para atrás, que no rinda los frutos. Señora, nosotros estamos hablando de que casi cuatro meses vamos a estar ya en el hogar cumpliendo medidas con las mascarillas, evitando aglomeraciones y todo lo que tiene que ver con el protocolo para evitar el contagio y la propagación. Entonces, un grupo de gente que no les importa esto, que a ellos no les den COVID, que ellos no van a necesitar una cama de emergencias, ellos están solo en el mundo, ellos no son responsables, ni tienen ese compromiso que se supone que debemos de asumir como ciudadanos. Este otro grupo que sí está cumpliendo, la economía, cientos de miles de empleados. Veíamos el dato ayer que solamente en el área formal, 300 mil empleados han sido suspendidos o cancelados de la seguridad social. Pero el que sale a beber, el que sale a agruparse, no le importa eso, ni que se vaya a la quiebra, o que nunca entre que comer, el que trabaja de manera informal. Son demasiadas cosas, señores. Vamos a asumir la responsabilidad. Así es, Fulvio. Bueno, indudablemente hay algunas provincias más marcadas que otras con este brote. Y uno se pregunta a qué se debió, porque todas las provincias estaban en política, estábamos en política, y en actividades y celebraciones. Estas provincias que hoy están en ese pico de contagio, por las incidencias que tenemos de la persona que está afectada, porque a la verdad ha sido muy flaco el servicio de las muestras. Casualmente, ayer salió una noticia donde uno de los principales centros de Santo Domingo no tenía muestras, y había personas ahí, uno de los principales laboratorios, el Laboratorio Nacional, no tenía muestra. Y muchísima gente ahí esperando su muestra, y no le era posible. Aquellas provincias que tienen menos incidencia, que tengo el informe, que el Seibo y en Pedernales no se han registrado casos de muerte. Pero esta provincia, por ejemplo, que ya pasó su primera etapa, fuimos los primeros afectados con un duro golpe de muerte de ciudadanos nuestros. Y hoy se encuentra con una curva bien aplanada, de acuerdo al informe que diera la encargada de salud provincial, Valery, la coronela, ¿verdad? Algo así. Entonces, todavía nosotros no sabemos el potencial que tenemos aquí, si se puede llamar, de la inmunidad colectiva o la inmunidad comunitaria. Lo cierto es que Santiago está afectado. Como allá hay buenos servicios de salud, hay muchas personas de diferentes lugares que acuden a Santiago. Ayer una persona amiga me llamó de Santiago Rodríguez para una ambulancia para trasladar al paciente aquí a San Francisco de Macorís, porque Santiago estaba lleno. Para que ustedes puedan tener una idea de la gravedad del asunto. Esta medida de ahora, yo sinceramente pensaba que iban a ser más drásticas. Pensaba que iban a ser más drásticas debido a la indisciplina de nosotros mismos. Somos un pueblo poco disciplinado y muchas veces nos vemos en el relajo, envuelto en el relajo. Y este asunto del COVID-19 es muy serio. Tenemos que adunar todos los esfuerzos posibles y a esa población que hace poco caso. Hay que hacerla, hacer y tomar carta en el asunto para que sea más responsable con ella misma y también con los demás. Porque por ellos pagamos todos. Por ellos somos afectados todos y también pagamos todos. Yo creía que iban a ser más drásticas. Todo el mundo lo esperaba. Bueno, Francis. Bien, yo... De hecho, la gente estábamos muy... Las personas estábamos muy inquietas con saber de primera mano cuáles serían las medidas. A todo esto, ya ven, son 20 días de medidas restrictivas, que restringen, pero durante las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, a las 7, es a las 7, toda actividad se reanuda. Es decir, estaremos abiertos, porque la desescalada así lo ha planteado y que se necesitó hacer este nuevo orden para procurar el de hacer el COVID un mecanismo de control al mismo, a la misma enfermedad. Pero por primera vez estamos nosotros frente a la gran oportunidad de decirnos empezamos martes 21, es a partir de hoy. Y yo, a mí me gustaría ver que las autoridades de salud nos plantearan o se nos presentara al país cuáles serán los resultados. Porque si ustedes recuerdan que todo esto ya lo pasamos hace un mes atrás, desde marzo hasta mayo. ¿Y qué hemos tenido como resultado? Porque no hubo a tiempo las condiciones que se debieron de tomar como eran las medidas de hacer pruebas masivas. Ahora que hay pruebas masivas, estamos todos reunidos en una vida normal, cotidiana. Bueno, hay escasez porque hemos visto laboratorios grandes filas porque no tienen todo lo necesario para hacer las pruebas. Pero caramba, tuvimos todo el tiempo. Aún no se había propagado en otras partes del mundo o del Caribe o de América Latina. Esa es a lo que me refiero. Es decir, tuvimos todo el tiempo del mundo pero el propio ministro había dicho que el Estado no se había proveído de ningún tipo de pruebas. que lo que estaba era recibiendo donaciones porque lo que se quería hacer ver era que estaban siendo donadas por candidatos, en fin, y partidos. No, el Estado no debió ausentarse de la toma de medidas para que hoy estemos entonces en condiciones de picos, no solamente República Dominicana. Suramérica y Centroamérica están demandando de las pruebas. poca, poco impacto ha tenido la 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 escasez porque eso es peor todavía que estemos tomando personas con síntomas diversos porque ese es otra. Nosotros estamos peleando contra un mal que tiene ni múltiples formas de aparecer a los seres humanos una una simple diarrea una simple alergia una simple y es el COVID que tiene asintomáticos también entonces tenemos que tomar las medidas en serio y que ya lo que no se pudo hacer por lo menos ahora a partir de ahora que tengamos desde el 21 de julio un referente hacia donde queremos llegar y que nos presenten resultados pero que tenemos que poner de nuestra parte los ciudadanos. Así es. Gracias Francis. Yerian. Bueno esperen hoy a partir de las siete de la noche en San Francisco de Macor y atención a mi amigo Filo Ramón Ismaldo de Juidero Póngalo hoy en Facebook el live que todo el mundo espera que es un joven que sale en un motor a recoger las calles de San Francisco de Macorís conjuntamente con la policía y eso es miles de gente observando eso ¿por qué lo observan? Porque la gente sabe que van a ver apresado y la gente le gusta ese morbo ¿por qué van a ver apresado? Porque la gente como quiera va a salir a la calle lamentablemente la gente como quiera va a salir a la calle a ver gente presa o sea que no nosotros no podemos esperar que es verdad que la sociedad va a tomar conciencia que es verdad que los dominicanos miren ahí tenemos un problema cuando a través de los medios de comunicación se le han bombardeado tantas informaciones de un lado y de otro que la gente al fin y al cabo termina no entendiendo nada por ejemplo yo escuchaba un comentario que hizo señores un psiquiatra sorprendentemente el doctor Heredia que tiene un programa en la Z Marte si ese un profesional de la conducta yo le escuchaba a él hace unos antes de las elecciones diciendo aquí no hay COVID pero uno muy bueno muy bueno yo no he dicho si es bueno es malo lo que sí que él dijo y está ahí mañana lo voy a presentar aquí aquí no hay COVID aquí no hay rebrote aquí no va a haber rebrote porque aquí no hay virus que aguante la talvia de un suelo dominicano de un verano dominicano doctor se equivocó y como yo siempre digo metió la pata si hubo rebrote y tenemos un problema serio en Santiago usted que decía que no hay rebrote en Santiago hoy hoy un 103% de ocupación 103% es decir 3% más de lo que de lo que aguanta el sistema de salud de Santiago nos hemos jugado con eso nos hemos jugado con eso jugó el gobierno jugó todo el mundo pero los medios de comunicación se supone que estamos para orientar y cuando un profesional de la conducta cuando un profesional de la salud cuando un profesional de la comunicación cuando un profesional del derecho hace uso de un micrófono está influyendo en la sociedad en muchos o en pocos pero está influyendo y eso puede provocar un cambio de conducta en la gente y como le dijimos a la gente en muchísimo programa muchísima gente dijo eso es mentira de aquí no está pasando nada eso es un bulto hoy vamos a pagar el precio y lo vamos a pagar caro así como decía Faride en el congreso y la van a pagar y la van a pagar y la van a pagar sí la vamos a pagar todos lamentablemente porque nos jugamos con eso y está demostrado quizás no hubo rebrote quizás fue que el manejo no te permitió ver exactamente dónde íbamos con la pandemia no porque es fácil y la cantidad de pruebas que se presentaron no porque eso no lo determina la cantidad de pruebas lo determina la cantidad de gente que está demandando la asistencia en los hospitales el problema del COVID no lo determina la cantidad de pruebas lo determina la cantidad de gente que está ingresado por COVID en los hospitales que están llenos llenos una cosa es que usted esté positivo COVID otra cosa es que usted esté interno son dos cosas totalmente diferentes y si usted investiga ya en el mundo 610 mil muertos en Brasil que se jugaron con eso 80 mil muertos y en Estados Unidos que el presidente también se jugó con eso 140 mil muertos una de las frases más llamativas que yo utilizo muy a menudo que lo dijo el Cristo en la cruz consumatones todo sea consumado yo no voy a seguir hablando más de este tema doctor porque no vale la pena doctor cada quien que se cuide como pueda dígame don Fulvio mire se hizo utilicen mi tiempo entre ustedes se hizo se hizo un estudio se hizo un estudio en la Universidad de Washington y ese estudio es un simulacro de contagiados a tres meses avanzando en el tiempo y se tomó a República Dominicana dentro de ese estudio y de acuerdo a los resultados si nos va bien si nos va bien para octubre nosotros estamos en el mejor de los casos cerca de 4 mil muertos en el mejor de los casos si nos va bien en ese estudio de simulacro que se hizo en esa universidad en tres meses entonces sí porque se espera que a finales de agosto y septiembre lo que está viviendo Santiago sea dispersado en el país por la falta de disciplina por la falta de uso de la mascarilla que eso es esencial se ha demostrado que el uso de la mascarilla eso es lo más efectivo que hay para nosotros aguantar hasta que llegue la vacuna que hay muy buenos resultados se está teniendo muy buenos resultados pero tenemos que ser disciplinados con el distanciamiento la higiene y sobre todo con el uso de la mascarilla bueno ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar de la sociedad que escuche a través de los medios de comunicación a un profesional de la conducta diciéndote que aquí no hay COVID que aquí no hay problema ¿qué va a hacer la gente? se confunde y por eso es que estos micrófonos son tan peligrosos son buenos y a la vez son malos debería haber algún tipo de sanción para ese tipo de personas y aquellos que en algún momento dijeron se están abultando los números porque el partido de gobierno no quiere que vayan a votar pero que hoy están diciendo fracasó el gobierno o sea pero qué niveles de contradicción y por eso es que yo sigo diciendo señores tiene que haber algún tipo de sanción para aquellos que la sanción tiene que empezar entonces por el gobierno y los profesionales que enfrentaron el COVID aquí en el país muy mal enfrentados muy mal enfrentados escucha Fulvio en principio en principio la única parte del país que tuvo problemas fue San Francisco de Macorís y se controló están ahí los datos y se controló el país estaba bajo control hasta que hubo que abrir todo por la presión de los empresarios la presión de los empresarios y la presión electoral hubo que abrir todo lamentablemente por la presión de los empresarios que querían el día de las madres y de los partidos políticos incluyendo el partido del gobierno que querían hacer su fiesta electoral cojan ahí fiesta electoral ahí vamos a ver donde van a caber los próximos que se contagien y que necesiten hospitalización yo entiendo que no tenemos a ciencia cierta esa vía de levantamiento para dar un parte estadístico de un futuro de muerte de 4 mil no sé en cómo lo hacen o cómo lo proyectan esa proyección para mí que puede ser cierta o puede fracasar en el camino sí porque hasta la fecha tenemos una llamada Francisco perdón un segundito vamos a recibir la llamada buenos días buenos días sí buenos días hola Manolo saludos sí gracias aquí hay que ser claro y preciso lo que ella está diciendo es una verdad el primero que salió con la cámara aquí con toda la clínica y hasta Palavega se fue y su micrófono fue Alex Díaz que el mundo lo vio poniendo mal ejemplo diciendo que era mentira de gobierno y eso lo vimos todo y hay que ser claro que pasen el día gracias entonces yo digo que así como se clama de sanciones para profesionales o uso de los medios de comunicación para llevar información de de alentar a la gente a que proceda a salir a incumplir a no tenerle miedo al COVID está también la de magnificar que en un momento sí se hizo y que sí se estaba manejando por un periodo de tiempo y que se demostraba en los casos nuestros en actas de defunción actas de defunción partiendo de los datos que daba a Julio cuando en principio el ayuntamiento es el que tiene la receptividad de los enterramientos en los dos cementerios y lo que está dado todavía como referente de muertes aquí no se compara con la cantidad que hay en la verdad pero entonces tú estás diciendo magnificar no fue minimizar minimizar que yo en ese entonces estuve de acuerdo de que se estaban dando menos cantidad de la gente que se estaba muriendo entonces en cierta forma se manipuló y en cierta forma ya nadie compra esa de que éramos los opositores al gobierno los que estábamos creando una situación distinta a la que teníamos como convicción cuál era que aquí se estaba manipulando y ejerciendo la función pública en favor de una candidatura las expectativas estuvieron dadas en eso en cómo se movían en qué es lo que daban cuánto se traían mientras el gobierno perdía efectividad en el concreto en la concreta lucha por por el control del gobierno mira Francis nosotros debemos de decirlo acá el gobierno se desvinculó el gobierno propiamente el presidente Medina representado por el ministro de salud pública que estaba haciendo su trabajo dentro de la medida de lo posible y con algunas intenciones que hemos tratado en diferentes momentos pero a quienes nosotros veíamos como de alguna forma tú lo dices era el candidato del oficialismo dando la cara en todo lo que tenía que ver con la pandemia en ese momento preelectoral nosotros vimos a Danilo referirse dos veces o me parece tres al país cuando iba a hablar de lo del toque de queda o solicitando el estado de emergencia más nunca lo vimos ni siquiera en los hospitales o sea no lo vimos dando la cara como ha acostumbrado a ser otra de las cosas que nosotros debemos de recordar acá es el tema de las pruebas se quiso vender al candidato del oficialismo como que era el salvador del coronavirus en República Dominicana en todo lo que tenía que ver con la asistencia social trayendo personas como haciendo el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y como Ministerio Público si se quiere porque quien estaba dotando de las pruebas al país era básicamente Gonzalo Castillo que yo espero que lo veamos ahora en esta nueva etapa del estado de emergencia el ministro no trajo ninguna prueba aunque luego no, él se refería al PRM él tuvo una confusión sí lo dio en una entrevista tampoco mentiroso o tal vez se le salió el subconsciente tal vez lo traicionó que tal vez fue el gobierno que la trajo y quisieron hacer ver como que era Gonzalo entonces nosotros queremos ver esa solidaridad de los candidatos en especial al del oficialismo en las calles ahora yo lo quiero ver y se lo estaré recordando acá al candidato del oficialismo ¿y para qué? mostrando esa sensibilidad esa solidaridad que él decía que no tenía nada que ver con política y que lo dejaran trabajar pero bien la responsabilidad cae totalmente en lo que pasó antes del proceso electoral porque en las elecciones el día de la votación tú iba y votaba con tu distancia todo el mundo con mascarilla pero previo a las elecciones los partidos políticos de manera muy muy irresponsable todos